Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por presentarme, Eduardo San. Y señor Peña, ya tiene experiencia durante 37 años en Japón, así que posiblemente conoce a Japón más que yo, pero bueno, hoy me toca. Entonces voy a hablar con ustedes un poquito sobre Japón, mercado de Japón. Y bueno, el primero quería agradecer por la iniciativa del gobierno vasco, y SPRI, y también Basque Trade and Investment. Me da una oportunidad conocer a ustedes, empresarios como vascos. Y para mí no es la primera vez visitar Bilbao, un país vasco. Ya en los años 90 ya me acerqué al país vasco. Y bueno, era un poquito más joven. Bueno, ahora estoy joven un poquito, pero mucho más joven era. Y fue una experiencia muy curiosa y también como interesante personalmente. Bueno, como todos los japoneses, normalmente como llega a aterrizar en avión a Madrid o Barcelona, donde sea. Y obviamente no conocemos el norte, parte del norte del país vasco, o sea, como de España. Y sorprendí mucho la cultura diferente, de buen sentido, y también como algo como similaridad. No sé, igual me equivoco, como un poco de serios, trabajadores, igual como da impresión de como encerrados. Bueno, eso pasa siempre a los japoneses, igual. En ese sentido, me daba un sentido de un cariño, algo sentido diferente. Y ya desde ahí, como ya llevo como casi, bueno, 30 años relacionando con España. Y siempre es un sitio preferible para mí dentro de España. Y bueno, hoy el tema es mercado de Japón. Bueno, yo con sinceridad les digo, la presencia de las empresas vascas en Japón no es tan como grandes. Es una situación actual y tampoco la presencia de las empresas japonesas aquí en el País Vasco, bueno, sí hay. Pero yo creo que todavía no es suficiente, debería tener más oportunidad y posibilidad de hacer negocio. Esa es mi impresión, con sinceridad. ¿Y por qué no se acerca un poquito más? Bueno, la distancia física, tiempo, la cultura diferente, idioma diferente. Bueno, eso siempre hay cosas. Pero yo creo que, yo diría, no había algún momento oportuno para ambas partes. Y en ese sentido, hoy quería presentar un poquito sobre Japón. Y tampoco voy a decirles algo como imagen de este estereotipo de Japón, un poquito como moderno de Japón. A ver, ¿a ustedes les interesan un poquito las cosas de Japón? Espero que sí. Vamos a ver. Bueno, voy a comenzar con macroeconomía, un poquito abrido, pero bueno, pueden aguantar un poquito más. Y, bueno, la economía japonesa no está creciendo tanto como, por ejemplo, de países vecinos como China. Pero es muy estable, la política muy estable, también como la vida de seguridad, como de ciudadanía, es muy estable. O sea, es un país posiblemente muy tranquilo y también para hacer un negocio muy seguro. Pero es verdad, es un mercado maduro, en ese sentido, a veces como cuesta hacer como negocio. Es una impresión en general para empresarios extranjeros. Y últimamente, bueno, ahí tiene un poquito de, bueno, ustedes están viendo ahí. Como tasa de crecimiento de PIB, bueno, últimos años entre 1.0, no llega como 2.0, pero bueno, está bien creciendo. Bueno, no tan como fuerte, pero bien creciendo. Y quería destacar un poquito el cuadro como debajo, a la mano izquierda. Ingresos ordinarios empresariales en Japón, comparando con conocimientos de PIB, están aumentando bastante. O sea, aumentando 20 billones de yenes últimos como 3, 4 años. O sea, eso significa el ambiente de negocio no es tan mal, es tan bien. Y otra cosa que quería destacar un poquito, el cuadro de al lado, bueno, tasa de desempleo hoy en día menos de 3%. O sea, el mercado laboral más o menos está bien, no hay casi desempleo. O sea, eso significa también, eso como signo de estabilidad social, el mundo social de Japón, ¿no? Y, bueno, prácticamente no hay peligro y está muy bien. Y, bueno, ahora cambiamos un poco el tema. Ambiente para negocios, bueno, como cualquier país, como europeos también. Bien, bajada de tasa efectiva de impuestos sobre sociedades, cada vez más bajos. Hoy en día, alrededor de como 30%. Bueno, mucha gente dice que en Japón el costo es muy alto, las viviendas, todo alto. Yo creo que casi como 20 años de, como la época de deflación, el coste de negocio para negocios en Japón han bajado drásticamente. Y, sobre todo, ahora impuesto tampoco no es tan alto y yo creo que está bien. Y no solamente impuesto, también otro tema voy a tocar, también como normas, sistemas sanitarios. Por ejemplo, como liberalizando como mercado energéticos. Y también estas cosas están cambiando hoy en día en Japón. Y poco a poco están como teniendo interés los empresarios extranjeros. Y, bueno, aquí quería mencionar una cosa muy importante. En este año, en este año 2018, van a firmar tratado de libre comercio entre Unión Europea y Japón. Posiblemente en julio, no sabemos. Y las negociaciones han cerrado en diciembre del año pasado, hace muy poco. Y yo creo que van a entrar en vigor en el año siguiente, o sea, 2019, posiblemente marzo o poquito más tarde. Pero antes de junio del año siguiente, pero antes de junio del año que viene. ¿Y qué va a cambiar? Obviamente van a eliminar arancelarios como de bastantes, como en todas áreas. Pero eso, bueno, es un punto muy importante para negocios, pero no solamente eso. También como, algunas como normativas, también como van a cambiar, van a como acercar a normativas europeas. Y abren algunos mercados, por ejemplo, franceses, españoles, estaba pidiendo abrir mercado para ferrocarril, por ejemplo. Y es un punto muy importante. Y hay más cosas. Bueno, en este momento, también Comisión Europea están preparando el texto. Todavía no tenemos margen para abrir las cosas, informaciones correctas a ustedes. Pero bueno, dentro de poco van a aparecer al público. Y yo creo que será un momento muy, muy interesante para ustedes, las empresas vascas. Y vamos a ver. Y, bueno, ¿qué sectores? Bueno, ya ustedes saben, varias empresas vascas ya están haciendo negocio en Japón. Por ejemplo, energías renovables y también como maquinaria industrial, automoción. Hay muchas áreas interesadas. Pero hoy quería, bueno, tocar un área un poquito diferente, no tan diferente, pero algo como interesante, posiblemente para ustedes. Es como IoT, Internet of Things, hoy en día es una palabra de moda un poquito. En Japón también mucha gente está prestando atención sobre esta área. Bueno, no esta área, pero este tema. Y voy a tocar un poquito sobre este tema. Bueno, y voy a pasar un poquito. El año pasado, 2017, no sé si ustedes conocen sobre SEBIT. Es una feria internacional en Hanover, de Alemania. Cada año se celebran. Y el año pasado, Japón fue país invitado en la feria y visitó al primer ministro Abe y, bueno, hizo como declaración con el canciller Merkel. Y el tema central era, como para Alemania, Industry 4.0 y para Japón, Society 5.0. O sea, es una intención también como mostrar sus intereses sobre innovación y colaboración mutuamente entre Europa y Japón y para crear una nueva sociedad más cómoda, más como generar más negocios. Y eso, yo creo que ustedes van a tener un poquito de interés, me imagino. ¿Y qué pasa? Japón, España o Japón, país vasco, tan diferentes, igual. Pero vamos a ver. Hay muchas cosas similares. Punto negativo posiblemente y también punto positivo para crear un negocio en el futuro. Vamos a ver, población total. Ahora estoy comparando en España y Japón. La población en España hoy en día 46 millones. En Japón, 126 millones, más o menos. ¿Y qué va a pasar después de como 50, dentro de 50 años después? Bueno, España levemente como va a bajar la población. Y Japón drásticamente va a bajar. O sea, posiblemente van a bajar casi 40 millones de las poblaciones en el futuro. Y es una cosa realidad para Japón. Y otra cosa. Bueno, cada vez más como envejece con naturalidad, incluyendo yo. Y hoy en día en España, tasa de mayores de 65 años, bueno, menos de 20%. Hoy en día en Japón ya están llegando 27%. Y vamos a ver, dentro de como 50 años, ¿qué va a pasar? Y más o menos en España, Japón igual, casi llega a 40 años. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y en Japón, obviamente, faltarán manos de obras, trabajadores, y va a bajar como mercados. Y podemos imaginar un poquito como puntos negativos. Pero solamente eso, yo creo que no. Y estoy sorprendido, en Japón, aquí en España igual, los mayores, cada vez más fuertes, cada vez sus capacidades, no bajan altas. Entonces, igual habrán otro tipo de sociedad en futuros. Y en ese sentido, el tema de IoT es un como algo punto para todos. Y en ese sentido, yo creo que España, Japón, podemos pensar un poquito sobre futuro, sobre como negocio en futuro, para invertir para futuros ahora mismo. Y ahora volviendo sobre I más D, el tema de I más D. Y la imagen de Japón, un país como industrial, producción de automóviles, electrodomésticos, bueno, eso más o menos conocemos todo el mundo. Y, bueno, una cosa interesante, como gastos de investigación, comparando con PIB, Japón de momento es ranking número uno. O sea, la cantidad, obviamente, Estados Unidos gasta más dinero para investigaciones y más D. Pero, proporcionando, comparando con PIB, Japón gasta más. Y Alemania también, Francia, Reunidos, bueno, lamentablemente España todavía no está llegando en este cuadro. Pero, bueno, quería decir, en caso de Japón, las empresas japonesas están invirtiendo bastante para I más D. Y es un punto muy positivo para ustedes también, para pensar mercado en Japón. Y porque no estoy diciendo solamente vender a Japón sus productos, solamente invertir en Japón, sino hacer algo como otro proyecto o negocios con una empresa japonesa en el área de I más D. O sea, sería una posibilidad muy interesante. Y también, bueno, número de investigadores, no solamente en la universidad, también como grandes empresas, tiene su propio centro de investigaciones y también de como laboratorios. Y ahí también habrán muchas cosas interesantes. Y, bueno, hoy quería destacar un poquito sobre este punto. Vamos a ver qué posibilidad tenemos entre, bueno, en País Vasco o pensando en mercado de Japón. Y voy a pasar un poquito. Bueno, ahora tengo que comentar un poquito sobre Jétoro. Bueno, ya don Eduardo mencionó sobre Jétoro. Bueno, nosotros estamos trabajando, sobre todo, a traer como inversiones extranjeras al Japón. Y también estamos ayudando en el sentido de las actividades empresarios extranjeros en Japón. Y también, obviamente, apoyamos a los empresarios japoneses en el exterior, sus actividades en el exterior. Y, bueno, Jétoro, sede principal como casa matriz, tenemos en Tokio. Estamos al lado de la Embajada de España en Tokio. Y aquí estoy mostrando, perdón, Business Support Center. O sea, es un punto para hacer como apoyo a los extranjeros por Jétoro. No solamente en Tokio, en algunas grandes ciudades en Japón, incluyendo Yokohama, Osaka, Nagoya, Kobe, Fukuoka, tenemos como instalaciones. Y sería interesante utilizar este tipo de instalaciones. Y también, ¿qué hacemos? Y, bueno, también, no solamente como ofrecer como instalaciones, sino también tenemos especialistas de cada sector, asesorías. Y también podemos tocar puerta para preguntar a ver cómo funciona. Y estamos encantados con ustedes. Y tenemos oficinas en el exterior y también dentro del país, más de como 110 oficinas. Y ahora quería, bueno, eso, bueno, voy a mencionar un poquito sobre caso de éxitos. Es una empresa vasca, Ticketbiz, ya tiene su actividad en Japón. Y, a ver, ¿qué pasó Ticketbiz? Bueno, como ustedes conocen, ellos están ofreciendo plataforma online, B2C, compraventa de entradas a eventos. A ver, ¿por qué una empresa vasca en Japón? Bueno, obviamente hay mercados, hay más de 120 millones de habitantes. Y, bueno, para hacer sus negocios es algo como fundamental de la población con acceso de Internet. Bueno, hoy en día no es nada especial, pero, bueno, están bastante amplios la cobertura, coberturas. Y también como eventos anuales están como celebrando en Japón. Y con estas condiciones ellos han decidido hacer negocio en Japón. Bueno, están teniendo éxitos y me parece bien. Y, bueno, también otras empresas, no solamente Ticketbiz, como en área de automoción muy famosas, Gestamp, otras empresas. Y también como Energía Renovables, varias empresas estanciando su negocio en Japón. Y, bueno, yo creo que más o menos están contentos y también están buscando su futuro como posibilidad para ampliar sus actividades en Japón o posiblemente en área Asia, o sea, en otros países asiáticos. Y también yo creo que estamos atentos de sus movimientos. Y otro caso de éxito, bueno, está en el camino. No es empresa vasca, es empresa valenciana de biotecnología. Y, bueno, tocando el tema de como I más D, estoy comentando sobre este caso. A ver qué pasa. Y, bueno, es una empresa valenciana y también como pioneros en genéticas productivas, fuerte, apuesta por I más D. Y está haciendo su inversión en Japón. Bueno, no solamente con empresas, sino también con una universidad que se llama Keigo. También tiene fama bastante sobre medicinas. Y, bueno, aquí estoy colocando, apuntando varios puntos interesados para empresas. Y es cierto, este mercado va como aumentar. Ya mencioné como de tasa de poca natalidad, como en Japón también, y como envejecimientos, el ritmo de envejecimiento en Japón, cada vez más fuerte el negocio o servicio de esta área. Y es una oportunidad bastante grande para ellos, estoy imaginando. Y, bueno, son dos casos. Bueno, tampoco no voy a tocar en el fondo de sus negocios. Pero, bueno, para un poquito ver otros aspectos sobre mercado en Japón. No solamente para vender maquinarias. Bueno, también es muy importante. Pero hay otros puntos muy interesantes, me parece. Y, bueno, hoy también quería tocar un poquito el último, ¿no? Bueno, la relación entre el País Vasco y Japón. Yo creo que, sobre todo, área como industrial y también posiblemente I más D, tecnología, innovación, será muy interesante. Habrán muchas posibilidades, ¿no?, para colaborar e intentar hacer como acercamientos de ambas partes. Y también, yo diría, no solamente estas áreas. Bueno, siempre decimos, bueno, no sé si el tema es adecuado para aquí o no, pero, bueno, como vecinos países como franceses, italianos, ellos manejan muy bien de negocios. Entonces, ¿en qué sentido? Porque vende imagen muy bien, por ejemplo, gastronomías, democulturas, como modas. Por ejemplo, la mayoría de los japoneses no saben dónde viene aceite de oliva de Italia. O sea, posiblemente un tercio o de una botella de aceite de oliva viene de España. No saben, en realidad, porque están exportando fuertemente, sobre todo de Andalucía a Italia, en Bariles. Y en Italia, embotellados, aceite de oliva. Y la mayoría de los japoneses no lo saben. Y también tema de gastronomía aquí en País Vasco. Bueno, hoy en día muchos japoneses conocen, comen bien en Bilbao o San Sebastián. Y gastronomía vascas. Y en Tokio hay restaurante de alta categoría de guía de Michelin. Si no me equivoco, ya lleva como 12 estrellas de guía de Michelin y sigue teniendo éxito. Y, o sea, quería decir, no solamente como industria, sino también de cultural y también restauración o vinos. Hay muchas cosas interesantes en el mercado de Japón. Y también eso como aumenta la imagen de País Vasco o como de España. Como vendiendo no solamente como máquinas, también como otras cosas. Y eso sería muy interesante para ustedes y también para nosotros. Y es una cosa muy curiosa. Los japoneses posiblemente gastamos bastante para comer, igual que vascos. Y también nos gusta conocer cosas nuevas e intentar cosas nuevas. Y en ese sentido, yo creo que sería muy interesante, por ejemplo, no solamente abrir un restaurante vasco ahí en Tokio, sino, por ejemplo, para vender sus productos como agroalimentarios. Por ejemplo, una escaparate para países vascos o cultura vascas, gastronomía vascas. Algo como hacer como promocionar conjuntamente. Y con esto también hacer otro tipo de negocios. Y eso yo creo que van a tener bastante éxito en Japón. Estoy casi seguro. Porque sabemos otros casos de otros países que está teniendo en Japón. ¿Y por qué? ¿Por qué no España? ¿Por qué no País Vasco? Y alguien tiene que intentar y obviamente, Jotro, vamos a colaborar con este tipo de intención o como, no sé, algunas como planes, si ustedes tienen. Con mucho gusto. Bueno, aquí tiene mi dirección, Jotro Madrid. Estamos en Madrid, lamentablemente, no tenemos aquí en Bilbao, pero de vez en cuando puedo venir y puedo llamar cuando quiera a ustedes y puedo mandar correo cuando quiera a ustedes. Y estamos encantados con ustedes. Y hoy, para mí, es un comienzo de conocer a ustedes y no es su último. Hoy voy a empezar a conocer a ustedes y en ese sentido, por favor, acercarnos cualquier cosa, cualquier pregunta, aunque sea charla, para tomar un café a nuestra oficina en Madrid. Y de mi parte, casi terminando, bueno, si hay alguna pregunta o un tema interesante, bueno, también estoy muy encantado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.